Poquita de luna Trenzados cabellos Con luz de amor sagrado Pude tenerte en un sueño Me diste una estrella De ti mi silencio Buscando primavera Se alejó solo el invierno No cuido en la tierra Tampoco del cielo El día que te fuiste Dejando el sol en mi pecho Yo nunca te olvido Por siempre te quiero Pensar de tan cerquita Se me fue el alma tan lejos Llegando a tu rancho Yo siempre me acuerdo Un patio regadito Perfumando mi pañuelo Detrás de las dunas Refugios y esteros Lloré tu amor perdido Como el jacu y monte adentro Los grillos del bosque Que anoche me vieron Dicen que en luna llena He de encontrar mi desvelo Yo nunca te olvido Por siempre te quiero Pensar de tan cerquita Se me fue el alma tan lejos ¡Bravo!